gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy un rápido episodio vamos a traer noticias de los lesionados en contra de los cuervos de baltimore desafortunadamente todavía no tenemos noticias tanto de armstead de japón hargreve y de dimol de noir en relación si van a estar presentes en este próximo partido esto debido a que el partido se va a disputar el lunes por la noche lo cual obviamente esto retrasa un día los entrenamientos y también el formato de entregar a la nfl qué jugadores están en la lista de lesionados muy probablemente el día de mañana vamos a saber si jamón hargreve armstead y dimol de noir van a estar presentes en el partido o al menos si carl shanahan bueno no si después de la conferencia de carl shanahan el día viernes vamos a saber más de estos jugadores ahora kalaya davis el tackle defensivo va a la lista de lesionados y bueno esto básicamente hace que se pierda el resto de la temporada se podría podría ser activado para los playoff pero es oficial kalaya davis la temporada para este jugador de segundo año se termina en el partido en contra de los cardenales de arizona ahora lo interesante de esto es que hay un roster hay una posición en el roster disponible no sabemos si los 49 vayan a firmar a un jugador que no esté en el equipo o si bien vayan a elevar a un jugador de el equipo de prácticas como spencer weggie que es un buen jugador es un tackle defensivo especializado en poner presión al coreback sin embargo no es su fortaleza la defensa en contra de la carrera creo que sería más importante buscar a un jugador que nos pueda ayudar a detener la carrera que un tackle defensivo que sea especializado en poner presión al coreback sin embargo muy probablemente los 49 para este partido vayan a elevar a spencer weggie para que cubra ese puesto en el roster de los 53 hombres no necesariamente va a ser activado para el partido sin embargo esa es una posibilidad la otra posibilidad bueno ya lo hemos platicado en el en uno de los episodios anteriores hablamos de la posibilidad de que en los 49 puedan firmar a entame que su buen jugador ya es un veterano obviamente en la última etapa de su carrera sin embargo todavía es un buen jugar un jugador especialmente en contra de la carrera así es que todavía no hay noticias concretas entre nuestras estrellas obviamente vamos a estar muy pendientes en cuanto tengamos información oficial obviamente la vamos a traer aquí a su segmento de la crónica niner de nueva cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden comentar suscribirse darnos un like y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red and gold all liners